Música 2018 cerró con tu club, la serie que le apuesta al edu entretenimiento Aquí la gran apuesta que hace el canal es eso, que tengamos un club Un club donde efectivamente tenemos tres profesores maravillosos Elkin, Alejandro, Verónica Y lo que quieren es compartir con sus estudiantes Para que se den cuenta que todo lo que se va a aprender nos va a servir para el futuro Lo que más queremos es que ustedes los antioqueños y todos los colombianos Empecemos a ver televisión pública, empecemos a ver televisión regional Porque a nosotros nos gusta vernos identificados en nuestras historias Por eso una vez más felicitaciones a Teleantioquia, a Mabel, a todo el equipo de producción Porque están haciendo cosas lindas Música 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 Música